La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, exhortó a Estados Unidos a cumplir los acuerdos migratorios bilaterales suscritos en la década de 1990. La vicecanciller subrayó que cuando se incumplen estos acuerdos, se generan picos migratorios acrecentados por el recrudecimiento de medidas coercitivas y trabas a servicios consulares. Josefina Vidal dijo a la prensa extranjera que Estados Unidos impone máxima presión en el orden económico contra nuestro país. Se trata de una política incoherente y diferenciada hacia Cuba. Además, afirmó que no existe justificación alguna para que todas las visas a inmigrantes cubanos no se otorguen en La Habana y se obligue a la mayoría de los cubanos a desplazarse. La alta funcionaria reiteró que junto a la paralización consular, Estados Unidos incumple desde hace cinco años el acuerdo de otorgar al menos 20.000 visas anuales. Denunció también que Washington ejerce presiones sobre países de la región para que establezcan requerimientos específicos para los viajes de los cubanos en tránsito. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en los últimos seis meses se produjeron 79.800 detenciones de cubanos. Por su parte, las autoridades cubanas informaron que en lo que va de año fueron devueltos a la isla por vía marítima y aérea 1.680 ciudadanos desde Estados Unidos, México, Bahamas e Islas Caimán. El gobierno cubano ha reiterado en múltiples escenarios su compromiso con una migración ordenada y segura y la disposición al diálogo para que un proceso que constituye un derecho humano pueda ejercerse sin obstáculos ni manipulaciones.